Despierta aquí a tu puerta, te ruego de rodillas, con lumbre de la cumbre no torna de cristal. Con una clara luna que besa tus mejillas, y agenta mi sedienta, mi cita musical. Mi sueño de arribeños me dice que tus labios, con mieles y trabeles, mi vida andulizarán. Es ansia de mi ansia, perril tus dedos sabios, con marcha y pura muerte, mi frente rozará. Alipia con tu tibia caricia salvadora, mi pena flor morena de mágica virtud. Un premio amigo envío, desvelo que te llora, mi amarga noche larga, mi triste juventud. Te invito, niño, en rito, a unirme del amor. Dos cero, seis y ceros, dos negras luminarias, luces siempre dulces, alumbra mi clamor.